Ya, ya estoy grabando Saben que van a morir en este video Por eso estoy grabando No creo que pase algo Lo que podemos encontrar aquí es... Sangre Abajo hay huecos creo Hay un montón de polvo lo que se llama ¿Lo escuchaste? Para mí están dentro de estas dos piedras Shhh Acá están dentro Pero ando